Andrés Barsky es geógrafo, fue consultado sobre los barrios privados, no solamente la República Argentina, sino de qué manera se instrumentan en el mundo. Esto decía. Los countries fomentan la segregación y le hacen perder plata al Estado, sostuvo Andrés Barsky, geógrafo, doctorado en Barcelona, investigador del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Barsky se refirió a los barrios cerrados como un fenómeno especulativo. Hay propietarios que solo están esperando que aparezca el proyecto de una autopista en la zona para vender los terrenos. Ahora se compran incluso campos inundables, porque ya está la tecnología para elevar el suelo. Es un desastre desde el punto de vista ambiental, porque urbanizan humedales, pero son terrenos muy baratos, expresó el geógrafo Barsky.